Con un Federico García Lorca muy vigente y muy actual, el cineasta español Emilio Ruiz Barrachina rueda una versión en inglés de Actual de Yerma, interpretada por la famosa británica Rebecca Grant y con la participación de Susan Brickell, Marina Ivanova, Frances Pagés, entre otros. En un paraje maravilloso a 40 kilómetros de Madrid, en la ribera del embalse de Atasar, el cineasta rueda esta versión de Yerma, la que considera la obra cumbre de Federico García Lorca. Otra parte se rodará en Londres. Yerma surge hace unos años cuando rueda el documental Lorca al mar deja de moverse y entonces me propongo no solo quedar en el documental sino hacer una película. Yo considero que Yerma es la obra cumbre del teatro lorquiano. El cineasta, quien ha recibido premios por su película El discípulo, pretende que Yerma llegue a todo tipo de público. Yo creo que Yerma es donde más expresa con más fuerza lo que era el propio sentimiento del poeta, de Federico García Lorca. Él vivía en una sociedad que consideraba en esa España de los años 30 muy encorsetada, muy rígida. Ruiz Barrachina, quien vivió 10 años en Colombia, aseguró que le unen muchos lazos de amistad y trabajo con México y espera que Yerma pueda llegar al público mexicano y guste. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal en España, Notimex.